hola niñas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les estaré explicando cómo poder diseñar sus manitos de práctica y poderles dar un poco de decoración para que se miren mucho más elegantes y especiales voy a estar utilizando este tipo de decoración tipo dijes vienen en diferentes formas ustedes lo pueden estar consiguiendo si es que ustedes no consiguen no se preocupen lo pueden estar dibujando lo que hice fue colocar un dije y agregar gel de construcción en todo el dije si tú aún no te has suscrito a este canal y desea seguir mejorando te invito a que lo hagas en este justo momento y no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que te explico la forma correcta de hacerlo ok te decía que voy a estar colocando estos dijes los cuales les voy a estar agregando gel de construcción y esto lo voy a estar haciendo para poder asegurar mis dijes y que no se me muevan si tú no logras conseguir este tipo de dijes no te preocupes también lo puedes estar haciendo y lo que vas a estar haciendo será hacer la forma que tú ya deseas pero la vas a estar haciendo con el color de tu preferencia puede ser blanco o negro no vas a estar colocando el gel de construcción sino que directamente vas a estar colocando el esmalte semi permanente y vas a estar dibujando la figura que tú desees en este caso yo lo estar haciendo con estos dijes porque eran los que tenía y además de eso estos me va a estar simulando lo que van a hacer el centro de mis anillos una vez aquí vamos a llegar a curar la lámpara por un minuto y una vez retires de lámpara vas a estar aplastando o dándole forma a algún tipo de figura que utilice si sea demasiado grande voy a estar usando esmalte semi permanente y además de eso unos glitters y esto los voy a estar colocando en el centro de lo que van a hacer los dijes si tú lo estás haciendo solamente con el esmalte semi permanente entonces desde aquí es donde debes empezar a hacerlo deberás empezando dibujando la figura como ya te lo expliqué y asegúrate de ir curando en lámpara y de trabajar súper rápido para que así las figuras no se te deformen podrás estarlas bordeando con el color que ya tú desees lo puedes estar haciendo dorado plateado igualmente te va a quedar muy hermosa aquí yo lo que estará haciendo será aplicar esmalte semi permanente esmalte blanco y un esmalte que es con brillos tornasolado es decir que me da diferentes tipos de visos este es de la marca organic y todo esto lo voy a estar llevando a curar por supuesto a mi lámpara por 30 segundos porque va a ser el esmalte semi permanente en este caso el que ya voy a estar curando porque recuerda que yo ya aseguré mis decoraciones con lo que fue el gel de construcción entonces aquí este esmalte que estoy aplicando es el que te digo que tiene los visos y este lo que hace es como cambiar la tonalidad de los esmaltes estos glitters van a ser colitas de sirena y otros que tengo aquí en casa utiliza los que tengas a tu alcance puedes estar utilizando los colores que tú desees a mí me gustan estos porque con el movimiento mandar diferentes tipos de colores y estos son los que son tipos con las de sirena que si lo aplicas en negro o en blanco o en algún tipo de color te va a estar cambiando entonces realmente los dijes de los anillos la parte central siempre nos dan como ese tipo de visos pero tú puedes utilizar foil puedes utilizar otros tipos de dijes otro tipo de figuras o si no deseas hacerlo así simplemente en el centro puedes estar aplicando lo que son cristales grandes con figuras en este caso esto es lo que va a ser nuestro centro de los anillos una vez ya curemos entonces lo que vamos a estar haciendo será encasular con gel de construcción lo que voy a estar haciendo será tomar buena cantidad y depositarlo en toda la figura y encasulando la muy bien sin llegar a deformar este gel de construcción deja capa de inhibición pero esta capa yo no la estoy retirando en ningún momento estoy limpiando esta capa de inhibición porque yo no estoy tocando los dijes entonces tú tampoco deberás estarlos tocando porque si los toca los vas a estar colocando como opacos y realmente no te va a quedar el resultado que estás esperando estos dijer realmente los estoy haciendo en estos tonos porque también los estoy haciendo acorde como a la tonalidad que tiene mi manito de práctica hay manos que son un poco más claritas entonces así deberás estar jugando también para que se pueda mirar mucho más hermoso aquí me estoy inspirando en ese tipo de anillos que utilizan las chicas en las manos que los hacen como en fuegos en jueguitos de anillos y se le miran las manos muy lindas entonces de eso me estoy inspirando tú también te podrás estar inspirando en algún anillo en especial que tú desees o que tengas a tu alcance y desees recrear aquí ya lo que hice fue colocar gel de construcción y empezar a adherir lo que van a ser mis cristales simulando lo que es ya la parte del anillo lo que va a ser como lado la abrazadera que pues tiene el anillo entonces eso es lo que estoy haciendo ahí estoy haciéndolo con mucho cuidado porque si demoramos mucho en llevar a curar a lámpara lo que va a estar sucediendo es que los cristales se van a correr entonces hazlo con mucho cuidado y lleva a curar a lámpara no te olvides que no deberás de estar tocando lo que es el centro de los dijes porque como estas uñas vienen esta manito viene saliendo de lámpara es como las uñas cuando tú apenas las vienes sacando no la puedes tocar porque como viene de lámpara al tocarla las vas a colocar opacas y es lo que va a estar sucediendo también con estos dijes aquí lo que estoy haciendo es aplicar los que son unos balines y esto si los voy a estar aplicando súper rápido y llevando a curar para que no se me muevan porque estos tienden a deslizarse súper rápido entonces aquí puedes mirar que yo estoy utilizando cristales estoy utilizando balines lleva a curar a lámpara y lo que voy a hacer será el otro lado de mi anillo estoy haciendo diferentes tipos de diseños de los anillos como te digo es un diseño libre tú lo puedes estar haciendo como tú lo deseas realmente te traje esta idea porque me pareció súper espectacular aparte de que nuestras manitos de práctica se van a mirar mucho más divinas porque les va a dar un toque de delicadeza a pesar de que son unas manitos de práctica considero yo que debemos de darle la igual importancia a como si fuera una cliente entonces debemos tratarlas como tal y qué mejor que poder adornar las y que se miren súper creativas aparte puedes estar utilizando diferentes tamaños de cristales ya ves puedes utilizar grandes pequeños medianos lo que tengas yo en este caso realmente estoy utilizando unos que se me cayeron de su empaque entonces se me combinaron lo que fueron diferentes tipos de tamaño y entonces eso es lo que estoy utilizando los estoy utilizando aquí porque en una clienta realmente ya y me parecía no me parecía bien como que estar batallando para buscar el tamaño correcto aparte que a veces puedes colocar uno más grande más pequeño entonces para evitarnos eso más vales qué mejor manera que poder adornar lo que es nuestras manitos de práctica aquí como puedes mirar ya la tengo lista me adelanté un poco para no hacerte este vídeo tan largo y ahora sí ya lo que vas a estar haciendo será con tu pañito limpiador y vas a estar limpiando todo lo que va a ser esa capital de inhibición de lo que hace del centro de tus anillos aquí te muestro otra opción de las otras manos de prácticas porque yo sé que todas no tienen estas manitos articuladas entonces pueden decorar las otras además de eso también utilizamos lo que son muchos estos deditos de práctica esto los tengo desde hace mucho tiempo cuando estaba practicando entonces aquí lo que hago es colocar súper bien un moño en 3d si realmente te gustó este vídeo recuerda regalarme manito arriba bueno entonces el moñito en 3d ya lo cure en lámpara y le agregue un cristal y aquí hice otro dedito donde le hice un anillo espero que realmente te pueda gustar y servir mucho este vídeo nos vemos en un próximo